No puedo trabar, aterroso me quedo, aterroso me quedo, aterroso me quedo, sin poderlo declarar. Y hay que sí, pero hay que no, y dicen que no lo queremos. Hay que así, hay que así, carajo, poniéndonos de la verdad. Ahora sí, mañana no, pero nunca sabemos. Y dicen que sí, pero no lo queremos, cuando somos plásticas, cuando somos plásticas.